Hola chicos, yo soy Día de las Madres, ¿qué les arregla a tu mami? Bueno, antes de todo, yo les quiero contar que a todas las mujeres nos encanta, vemos lindas, a todas en absoluto, ¿ok? Aunque tu mami sea aquellas personas que no se arreglan muchísimo, ¿no te has puesto a pensar que a lo mejor no se arregla muchísimo porque ya no sabe o porque dice que para qué si nadie se da cuenta? Pero son mentiras, a todas en absoluto nos gusta vernos lindas y diferentes. A lo mejor si es cierto, mamá ya no se acuerda muchísimo o no se acuerda. O mami no se sabe las nuevas tendencias que hay y todo, pero tú sí te las sabes, ¿ok? Y qué padre que se las puedas compartir con a ella o a mami las reglas, este, comparten un momento lindo, ella es feliz y tú aprendes. Ah, ¿verdad? Qué buen regalo para las dos. A las mamás les encanta, bueno, ah, bueno, y todo lo que yo voy a hablar a continuación en este video van a ser ideas que tú le puedes hacer, regalos a tu mamá, regalos a tu esposa o regalos a tu suegra, ¿verdad? Si le quieres hacer puntos que yo estoy súper segura que de verdad, de verdad le vas a atinar. Hay regalos que les encantaría y no saben cómo decirlo. Se los comento porque me llegan por los electrónicos donde algunas mamás me escriben y me dicen, oye Gaby, es que me gustaría esto, pues no sé cómo, yo veo tu programa, soy mamá joven, pero tengo mi bebé y ya no me puedo arreglar, tengo muy poquito tiempo, tengo que darme días a la escuela, me encantaría esto, me encantaría lo otro. Entonces, en base a esos coros electrónicos les voy a dar estas ideas, ¿ok? Y bueno, la idea número uno es de que si tu mamá tiene el cabello de color, eso ya tiene así canas y la raíz y no tiene tiempo de ir al salón de belleza, lo regalas. Bueno, lo vamos a regalar nosotros a mamá, necesitamos un tinte, va a ser muy sencillo, así que vamos a tener un video de cómo arreglar el cabello a mamá. Primero. Segunda, si tu mamá anhela, sueña y a lo mejor nunca te lo he hecho de saber, pero yo sé que sí quiere, tener su cabello lindo y arreglárselo y así como las chicas que salen en la tele o las señoras que salen en la tele en sus novelas, planchadito y bonito, hay planchas para mamá. Bueno, ¿por qué planchas para mamá? Te digo, porque muchas veces las mamás no tienen suficiente tiempo y se lo dejan secar al aire y lo traen humedito y se les hace así freeze. Bueno. Y la ventaja que tiene esta planchita que es de la marca de Remington es que sus placas que son de titanio y de cerámica, cuando mamá se plancha el cabello le va a quedar súper bellosito y bonito porque también trae como un... o porque también trae algo innovador de soya. ¡Ay, qué padre, ¿verdad? ¡Ay, quiero muchas cosas! De hecho hay una también de esta marca que trae aceite de arreglán, imagínate. Bueno, entonces cuando se lo planchan, le va a quitar todo el freeze y se lo va a ver súper bonito, súper, súper, súper bonito el cabello y se lo va a terminar de secar. ¿Ok? También vamos a hacer un video de esto para que sepan cómo utilizarlo y a qué tan húmedo puede estar nuestro cabello. ¿Ok? La otra que se me ocurre, ya llevamos dos, es que a mamá le encantaría tener sus pestañas largas. Sí, eso también siempre lo leo. Les encantaría tener sus pestañas largas. Hay tres opciones para que mami tenga las pestañas largas. Una es poner una tira de pestañas postizas, quita y pon y pues comprar muchas o varias, pero creo que mamá se merece que ya las tenga por un buen rato, ¿no creen? La otra es ir a un lugar, un lugar especial donde les pongan sus pestañas, se llaman extensiones de pestañas, tiene un costo inicial, desconozco, no sé si mil o mil cachitos de pesos, pero también tiene que llevar a mamá cada dos semanas y que les haga un retoque. No sé si a mamá le convenga ese regalo de que ella tenga que desembolsar su bolsa después de tu regalo iniciar, cada 15 días, no cada 15 o tres semanas irse a poner sus pestañas. Bueno, y la otra opción es de que tu mamá use un amplificador de pestañas como el que yo utilicé hace un tiempo y estoy empezando a utilizar otra vez. De hecho tengo algunos días empezando a usar Flash, ya les había comentado a los que me siguen en Facebook, si no me siguen, sígueme y suscríbete a mi canal de YouTube. Aquí lo tengo, Flash, este no es mío, este lo voy a regalar. Pues bueno, tengo Flash para algunas mamás de ustedes, no sé cómo se los voy a dar a ustedes, así que por favor darle like a la página que aparece aquí abajo, es Mirada Flash en Facebook y por favor danos tus ideas, primero les tienes que dar un like porque tienes que estar suscrito a la página de ellos. Bueno, y esta es otra idea súper buena de cómo podemos tener nuestras pestañas largas y también les voy a dar video de eso. Y el otro que se me ocurre es que le podemos hacer a mamá un rico postre, también vamos a hacer un postre súper rico para mi mamá. Ay, se me hizo buena boca, es con nieve y plátano y galletas y pa... Ay, está súper 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 rico para convivir ese día con mamá. Y quizás de ustedes dicen, oye Gaby, no es que yo no puedo regalarle, yo quiero regalarle a todo mamá, me encantaría regalarle a todo mamá, pero todavía no puedo. Económicamente se me hace, yo no trabajo o yo tengo otros gastos y no puedo, pero también tus hermanos quieren regalarle algo porque no se puedan de acuerdo y platican y le dicen, oye, ¿cómo ves? Le podemos comprar esto a mami o le podemos hacer esto a mamá. No estamos muy a tiempo de practicar, de idear, de ahorrar, de investigar. Es lo que quiera mamá que tú le regales. Gracias por seguirme, suscríbete a mi canal en YouTube, te invito a seguirme en Twitter, arroba Gaby Tips y Facebook, Gaby Tips. En mi página blog www.gabytips.com donde hay muchísimos videos donde puedes también aprender muchas cosas para ti, para mamá, para tu hermana, para tu oficina, para todo el mundo, ¿ok? ¡Adiós!